Faltando tres años para las elecciones, siguen las aspiraciones políticas en el PNP. El portavoz en el Senado de la Delegación del Partido Nuevo Progresista, Larry Selhammer, dejó saber su interés en ocupar la posición de comisionado residente para las elecciones de 2016. El senador indicó que no tiene problemas en competir con Ricky Grossello por la misma vacante, demostrando así su apoyo a Pedro Pirolisi para la gobernación.